Yo sé que es muy difícil el poder organizar tu tiempo de manera en la cual alcances a estudiar todo lo que tienes que estudiar en el día Que puedas salir de fiesta con tus amigos, que tengas que ir a tus clases o que tengas que hacer ejercicio y preparar tus comidas Sé que es muy complicado, pero espero que este pequeño consejo te ayude para organizarte mejor Lo primero que vas a hacer es conseguir un pequeño calendario semanal Este calendario va a ir de lunes a domingo y lo vas a colocar en horarios Desde el momento en el cual tienes tu primer pendiente del día Y antes de que empieces a rellenarle cosas, vamos a dividir tu tiempo en tres El tiempo que te imponen, tu tiempo de estudio y el tiempo que te queda libre Los tiempos que te imponen los vamos a poner en rojo, tu tiempo de estudio en azul y tus tiempos libres en café El tiempo que te imponen son aquellos horarios los cuales no podemos cambiar Que comúnmente serían las clases, las prácticas clínicas, todo lo que involucra el que tú tienes que estar a cierta hora y durar cierto tiempo en ese espacio Así que son cositas las cuales podemos iniciar a llenar el calendario De tal manera que tú ya sabes en qué horario tienes tus clases Pero si te das cuenta, entre clase y clase hay tiempos muertos Los cuales puedes utilizar para lo que tú quieras Que puede ser el tema de comer, puede ser el tema del estudio, puede ser el tema de ir al gimnasio Puede ser cualquier cosa que tú prefieras porque para eso son las horas libres En este ejemplo, en el día lunes, tú tienes libre de 11 a 1 Así que tú sabes qué puedes hacer en ese horario Si vas a desayunar, si vas a estudiar, si tienes que hacer alguna presentación Aprovecha esa hora libre para poder sacarle provecho y que no se te complique más adelante el día Obviamente el tiempo de estudio de cada persona depende Hay personas que pueden tardar una hora, hay personas que pueden tardar dos horas en el estudio Pero eso no quiere decir que no puedas dividir el tiempo de estudio Volvemos aquí al día lunes, en donde si te das cuenta, a partir de las 4 de la tarde Ya realmente no tenemos ningún horario que nos imponga Es aquí donde tú puedes elegir qué hacer con tu tiempo En este ejemplo, yo de aquí desde las 5 hasta las 8 Decidí colocarlo como las horas de estudio Y esto es con la intención de poder repasar la clase que vi el día de hoy Hacer el resumen que tengo que hacer, hacer la presentación que tengo que hacer El poder enfocarme solo en esa actividad durante el día Y finalmente, a partir de las 8 de la noche, yo ya poder hacer lo que se me antoje Que si quiero ir al gimnasio, que si quiero salir con mis amigos, que si quiero ir al cine Hacer lo que tú quieras hacer Pero el tener esta pequeña escala te permite el tener horarios La intención de crear este pequeño calendario semanal Es para que tú puedas ser consciente de tus tiempos De que tú puedas organizarte acorde a cómo va tu día El dividir tus horas libres para poder sacarle mayor provecho Y también el que te des un tiempo para poder descansar Y poder deslindarte de todo lo que tienes que hacer Ahora, soy consciente que hay momentos en la vida en donde se nos puede cruzar algo En medio del calendario, lo cual mueve las horas Pero esa es la intención del calendario Que tú tengas una pequeña idea de qué puedes hacer Y en caso de que se te ocurra cualquier otra cosa o cualquier imprevisto Tú puedes hacer las modificaciones en el día en el cual estás Así que no pasa absolutamente nada Solo es reacomodar tus horas Sé que puede sonar algo complicado el que todos los días, a ciertas horas Estés haciendo la misma actividad Pero entre más veces lo estés repitiendo Que comprende el tema de la disciplina Más fácil va a ser Y más sencillo va a poder ser el poder implementar cosas nuevas a tu calendario A lo mejor ya no tardas dos horas estudiando Tardas una hora Tienes una hora libre Esa hora libre la puedes utilizar para dormir Para comer Para lo que tú quieras utilizar esa hora libre De esta manera, durante la semana va a ser mucho más fácil Que te puedas poner horarios para poder cumplir con todas las cosas que tienes que hacer en tu día a día Sé que es algo complicado Pero dale la oportunidad Y vas a ver cómo poco a poco se van acomodando pisecitas Y bueno, recordemos que cada horario es muy personalizado Porque cada quien tiene sus cosas Esto lo digo un poco más a profundidad en la plática de cómo sobrellevar la escuela de medicina Pero eso es tema aparte Al final del día, entre mejor te organices Entre más disciplinado seas Más sencillas van a ser las cosas Y suena difícil Pero inténtalo Así que bueno Leomet te enseña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!